Y junto con Ava quiero dar las gracias por la música, que en realidad nos acompaña de tantas maneras. Y hoy nos acompaña, va a ser el eje de este programa, tenemos a dos personas que están compartiendo la música cotidianamente desde la profesión. Son Verónica Valdazar, ella es directora del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y Hugo Guerra es integrante del coro, pero a la vez también está a cargo de un programa en FM 97.7 Radio Universidad de Música Clásica, Tempo, que tiene en su haber dos Martín Fierro. Así que es un orgullo contar con la presencia de los dos aquí, gracias por estar. Gracias a vos, Paula, un placer. Y bueno, en este día tan especial, el Día de la Música, que de pronto para nosotros es nuestra vida, es nuestra pasión. Así que bueno, felices de poder compartir este rato con toda la gente que nos acompaña, porque bueno, es algo tan especial. La música en la vida de todos, porque toda nuestra vida está ligada a la música. En todas las situaciones de nuestra vida siempre la música está presente. Hugo, ¿cómo es vivenciar la música desde una conexión cotidiana, en todos los aspectos de la vida? En todos los aspectos de la vida, mira, la música es una de las expresiones tal vez más profundas que puede tener el ser humano. Gustav Mahler, un gran compositor austríaco, nació en Austria, decía que la música era como un cosmos profundo, infinito y vital, que partía y tenía como destino, las dos cosas, un cosmos infinito, como el cosmos mismo, infinito, profundo y vital, que estaba dentro de cada ser humano. ¡Qué fuerte! Toda una definición. ¡Ay, sí! Y bueno, y sí... Que invita a la reflexión, ¿eh? Sí, sí, pero no, te invita a la experimentación. Experimentar la música interiormente es uno de los, creo que de las mayores cosas que yo he hecho en mi vida. ¡Qué linda propuesta! Las mejores. ¡Qué linda propuesta la que traes! ¿Y cómo se experimenta esa música como directora de coro? Y es muy fuerte, porque hay involucrado mucha gente, o sea, en un coro confluyen todas las voluntades y todas estas almas que buscamos lo mismo, que es expresarnos, que es sentir, y se produce algo mágico, una energía que de pronto la vive uno y se transmite al público, y es como, bueno, hay que sentirlo para experimentarlo. Bueno, realmente yo celebro que la universidad tenga este espacio, que es el coro de la universidad, donde mucha gente ha encontrado una actividad que los hace sentir pleno, que les llene el alma, y que vemos año a año que la gente sigue apostando y sigue acercándose gente nueva, porque realmente, lo dicen los mismos cantantes, es un oasis dentro del día, y cuando uno a veces viene con todo el trajín, poder juntarse a cantar, y a cantar entre varios, tiene como una cosa muy, muy mágica, muy especial, uno se va del ensayo distinto a como llega, y eso es como una constante que nos cuenta la gente, bueno, que vive diariamente esta posibilidad de cantar en un coro, por ejemplo, como el caso nuestro, ¿no? Claro. Verónica y Hugo comparten esta pasión por la música, pero también les contamos que comparten la vida. No nos vamos a detener en ese detalle, pero sí le voy a preguntar a Hugo, que se separe de este compartir de la vida, y que me cuente cuál es su experiencia como integrante del coro de la universidad. Mirá, el coro de la universidad es algo fantástico, porque es un coro no profesional. Quiero decir, todos sus integrantes van a Donorem, van y hacen un esfuerzo para ir, incluso hasta ponen dinero, ponemos dinero en el caso de que haga falta para hacer algún viaje, alguna ropa, alguna cuestión así. Hay una empatía que es fantástica ahí adentro, porque allí hay una heterogeneidad en todo sentido, en todo sentido, de edades, de ideologías, de profesiones, de todo. Pero sin embargo, nos sentamos uno al lado del otro, o uno delante del otro, todos juntos, a hacer música, y es como que la música nos atrapa y nos transforma en uno solo. Realmente es algo que uno tendría que buscarle alguna explicación. No me interesa, lo disfruto. Pero eso ocurre. Yo puedo estar o no estar de acuerdo con, o llevarme o no llevarme con alguien, pero allí ocurre algo mágico. Me olvido de eso. Y el otro se olvida también. También estamos haciendo lo mismo, en pos de el mismo objetivo. Es como que la música nos hermana. Nos pone dentro del mismo vaso comunicante. Qué bueno. Qué lindo, ¿eh? Compartir esta vivencia. El coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue creado en el año 1974. Estaba dirigido por el maestro Pedro Matas Bowen. Ahí empezó a cantar yo. Ahí empezaste a cantar vos. O sea que, bueno, hablás con conocimiento, ¿eh? Y con buenos cimientos que desarrollaste en esa época. Hubo un periodo de tiempo de vigencia de ese coro. Después se disolvió. Y en el año 2006 se reinicia con la dirección de Verónica Valdazarre. ¿Cómo ha sido desde aquel entonces a esta parte? ¿Los objetivos siguen siendo los mismos? ¿Han cambiado? Mira, en el medio de después de que lo dirigió Pedro Matas hubo varios intentos de armar el coro de la universidad. Incluso estuvo involucrado Mario Espoto, un gran músico que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Y, bueno, fue muy difícil porque la gente no se comprometía. Los estudiantes por ahí tenían todas sus actividades. En época de exámenes como que se les desaparecía medio coro. Y, bueno, la verdad que cuando surgió la idea, a partir de la visita de un coro de Mendoza, que dijo, bueno, pero Río Cuarto, con lo grande que es la universidad, ¿cómo no va a tener un coro si las otras universidades, cada facultad tiene un coro? Y vos fijate que a partir de esa idea de un grupo que se entusiasmó y que trabajó una comisión que se dedicó a, bueno, a armar todo lo referente a lo que significaba reorganizar el coro de la universidad, llamar a concurso. Hubo toda una cuestión de cosas para hacer que no fueron menores y que esa gente con esa visión y con ese entusiasmo logró que, bueno, que se hiciera todo lo necesario para que hoy nosotros estemos acá, ya en el año número 11 de nuestro coro. Y que yo digo, qué bárbaro, ¿no? Cuando hay una idea y un objetivo y uno trabaja en pos de ese objetivo, cómo se logran cosas que a veces por ahí pueden parecer impensadas, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero qué difícil hacer un coro. Y, bueno, la experiencia fue, desde el primer día, la convocatoria, la gran cantidad de gente que quiso participar, que eso sorprendió muchísimo. Realmente los coros suelen tener 30, 40 integrantes, los coros más grandes. ¿Cuál es el número ahora? Y nosotros estamos superando los 60. Pero en el inicio éramos alrededor de 100, ¿no? Éramos, digo, porque por mi parte también. Sí, señores, sí. En los primeros años, ¿no? En los primeros años. En el 2006 en adelante. Exactamente. La primera actuación, que vos te acordarás, Pablo, fue en el teatro, cuando se levantó el telón, fue como que cuando subió el telón, la gente hizo un wow, así, una cosa que... Sí, sorprendido. Porque era un mundo de gente, ¿no? Nosotros fuimos los últimos, el último coro que actuó en la reinauguración del teatro. Y, bueno, claro, uno veía un mundo de gente. Yo me acuerdo una anécdota de una tía que cuando... Ella me fue a ver y cuando vio a toda esa gente, dijo, ¡ay, cómo va a ser esta chica para... Para dirigir a toda esa cantidad de gente. Y, bueno, fue hermoso, realmente. Y desde ese momento siempre el coro fue numeroso. O sea, si bien ha habido un recambio de gente, porque es normal que la gente por ahí, por distintas situaciones, no pueda continuar. Y hay un gran número de gente que sigue desde el primer día de estos 11 años. Pero siempre somos un coro numeroso. O sea, siempre nos caracterizamos por ser muchos. Y por este compromiso de la gente que lo ha asumido realmente con mucha garra, con mucha pasión. Y que días de invierno, con lluvia, con viento, va a ensayar. Porque realmente creo que se trata de eso, de encontrar una actividad y un espacio donde uno se siente bien. Y de donde encuentra esa actividad que lo llena, que lo nutre, ¿no? Por último, Hugo, y muy brevemente, ¿cuáles son las expectativas representadas en vos del grupo a futuro? ¡Ah, qué lindo! Bueno, expectativa es seguir adelante, expectativa es seguir creciendo, porque ese es el objetivo fundamental del cantante, del músico. Y seguir disfrutando de la música tal como lo disfrutamos ahora. Sabemos que hoy no soy... Mañana no voy a ser igual que hoy. Hoy no soy igual que ayer. Sí, sí. Estamos mutando permanentemente. Estamos mutando permanentemente. Entonces nuestras necesidades están mutando permanentemente. Y la música tiene que satisfacer esas necesidades. Y seguro que lo hace, porque en algún momento lo logra. ¿Alguna actuación antes que termine el año? Sí, tenemos planeado ahora los dos últimos conciertos como cierre del año, el jueves 30 y el sábado 2 de diciembre. Vamos a hacer algo que hemos llamado a Coro por la Vida, un poco en relación a hacer un concierto especial con motivo de los 10 años de la explosión de la planta piloto. El jueves 30 va a ser en la iglesia de la Merced de Alberti, a las 21.15 horas. Y el sábado en Jesús resucitado, a las 21.30. Y humildemente, desde nuestra actividad, que es cantar, hemos elegido un repertorio religioso, pero con un tinte realmente positivo de celebrar la vida y de poder recordar a toda esta gente querida que ya no está más entre nosotros, pero que nos parece que siempre está bueno recordarlos y tenerlos presentes. Y saber que más allá de lo que pasó, lo importante es apostar a la vida y, bueno, un poco quisimos hacernos eco de este aniversario que para nosotros es muy profundo, cala muy hondo en toda la comunidad universitaria. Así que, bueno, humildemente queremos reunirnos estas dos noches para cantar. Y acompañar. Y acompañar a toda la comunidad, a los familiares y a todos y de alguna manera juntarnos en un abrazo para, bueno, seguir apostando a la vida y celebrando la vida. Y obteniendo la memoria viva, ¿no? Sí, totalmente. Porque en definitiva de eso se trata también, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, no olvidar. Muchísimas gracias a ambos por haberse acercado y feliz Día de la Música. Bueno, muchas gracias, Paula. Desde aquí bregamos por más coro universitario prolongado en el tiempo. Por supuesto que sí. Que no haya impas. Por supuesto que sí. La verdad que tenemos todo un equipo de gente que está trabajando para esto y esto es bueno. Así que va a haber muchos años más de coro universitario. Gracias a Dios. Gracias. Feliz Día a todos. Gracias.